Y vamos a irnos comprensiendo con algo muy bonito que viene a continuación y esto se titula Gracias, gracias mi amor, claro que sí Recordando, el maestro Renal 11, maestro estilo de Alice en su predicción latina, gracias Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente Yo te invito a vivir Vas a vivir conmigo Vas a reír conmigo Vas a gozar conmigo Vas a soñar conmigo Y te voy a vestir Y de mariposas te voy a regalar el color de las rosas y te voy a llevar A donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve Partiremos el pan, la tristeza los besos, lloraremos los dos, después sonreiremos Y cuando tú me quieras Y no llegue el olvido Tú me vas a decir Gracias mi amor Por todo lo vivido Dice así Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y estoy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos en el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y recordar es volver a vivir Recordando al maestro Vicente Fernández Para siempre Al escena de Allison Y su proyección latina Dice Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para mejorar el nido Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vibramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves Ya ves Yo no he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Viví la vida Sin descansar Sin descansar A mi manera A mi manera Jamás Viví la vida Que para mi Fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final. Con mi amanecer, quizás también no es cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que apronté ser como era y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¿Cómo has sido? Por supuesto que sí, gracias. Por aquí tenemos otra petición, vamos a ver lo que va a hacerse por aquí. Roberto Carlos, por aquí, no sé cómo se llama la canción, emociones. Bueno, vamos a ver si me repiten el nombre de la canción, por supuesto que sí, porque vamos a ver si la tenemos, pues con mucho gusto les vamos a complacer. Gracias.